hola compañeros como han estado hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente es un vídeo donde yo realmente no estoy leyendo un guion no lo voy a editar así como salió salió y les voy a enseñar cómo se elige un durazno porque yo sé que ha pasado que vamos caminando por la calle tenemos una frutería o una persona con una carreta y unos duraznos y pues bueno nos llegan las ganas de comprar un durazno tenemos la plata y lo vamos a comprar pero no lo sabemos elegir como no sabemos si lo que nos está vendiendo es bueno primero si no les dejan elegir el durazno no lo compren hay gente que se agarra y es mejor si nosotros lo podemos tocar y elegir es viable comprar un durazno si no no aquí les presento este durazno me valieron la unidad de estos duraznos a que sepan más grande me valió cada uno 700 pesos es un durazno nacional o sea producción la producción colombiana y este durazno por como lo vemos podemos saber que es un injerto rojo además estoy en bogotá los duraznos más consumidos en bogotá nacionales son injertos rojos es un durazno que en el centro vamos a ver un poco de rojo en el centro junto a la semilla y la piel es amarilla con toques rojos esta es una variedad de durazno relativamente económica de producir no es tan no es tan complicada y para los que están comenzando una empresa de frutas o verduras pues es muy buena porque es extremadamente económica o sea no tiene sentido hacer una mermelada con un durazno chileno seamos claros en eso pero bueno este durazno este durazno para poder elegir vamos a tener las siguientes variables una el color si un durazno es demasiado verde ustedes ya saben que no está en un estado de madurez o un grado de madurez adecuado y la siguiente variable es podemos decirle dureza pero antes de ver la dureza les voy a enseñar a palpar una fruta porque el problema es que las personas no saben palpar una fruta para eso vamos a utilizar este fuchi vamos a tomar y vamos a apretar cuando vamos a tocar una fruta lo vamos a hacer con las yemas de los dedos y vamos a tocar suavemente hay personas que no utilizan las yemas para sentir la fruta sino la articulación entonces vamos a tocar y validamos si la piel cede o no cede si una fruta si estaría dura ahora no hay que hacer esto llegar y llegar y decir vamos a clavar el dedo porque dañamos el fruto o sea estamos dañando lo que nos vamos a comer y es un servigo hay que respetar la comida vamos a aflojar la mano y tocamos lo palpamos con todo el cariño del mundo si sentimos que se de la fruta significa que está en su punto si no podemos llegar a hacer no porque dañamos el durazno debemos sentir que se puede palpar en este caso vemos este durazno vamos a palparlo y no se de la cáscara voy a clavar los dedos para que vean su dureza su dureza y apenas apenas con mucho esfuerzo puedo marcar pero vamos a coger este vamos a coger este durazno este durazno está en el punto se de con una facilidad espectacular se siente voy a clavar los dedos para que vean la diferencia voy a clavar los dedos para que vean la diferencia y se puede ver la diferencia de durazno y se puede ver la diferencia de durazno vamos a abrir estos duraznos los daños físicos los daños físicos realmente no son un problema cuando estamos en una fruta si realmente no la vamos a comer tranquilamente otra cosa es que estamos montando una empresa aquí ustedes pueden ver este pequeño tono rojizo este durazno si quisiéramos hacer mermeladas vamos a tener un problema con la pepa porque la pepa no es fácil de sacar sobre todo si somos una pequeña empresa y no tenemos capital para maquinaria obviamente la gente va a decir pues porque no cortas el durazno y lo separamos se y sale sale la pepa recuerden nunca corta contra la mano y ustedes van a ver este durazno que aunque no apareciera mmm esta buenisimo mmm esta esta buenisimo vamos a poner este patrico por aca fíjense que donde presionamos con fuerza vean como dañamos la estructura del durazno magullamos al fruto si fuéramos a hacer una decoración con este durazno esta parte vamos a ver como se genera rápidamente porque? porque bueno hicimos esto esto no se hace no se clava el dedo este durazno mmm esta delicioso mmm la pepa la pepa salio mas bonito en este se puede visualizar mas facilmente el rojo pero se puede ver como es la estructura fíjense el color mmm en la cámara no se ve tanto pero este este es mas amarillo un amarillo mas vivo este es un amarillo mas blanco vamos a ver si podemos tomar uno mas verde este 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 que tiene unos daños físicos lo mas seguro es que cuando lo estaban se lastimo en el transporte y algo lo clavo constantemente podemos ver que este no es un proceso de 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 gusanos realmente es un daño físico normal que pasa cuando los productos no tienen una buena cadena de transporte pero vamos a ver es que este bueno este esta muy duro vamos a cortarlo listo vamos a cortar las durazno este esta tan duro tan duro pero en este podemos visualizar como por aquí la fruta esta verde la pulpa esta verde esta dura fíjense que no cede no cede no cede no cede la pulpa pero a cambio en este en este si lo hacemos cede fácilmente es mas fácil morder este mmm y morder este y esta es la nuez del durazno cosas que salen ¿no? primera vez que me sale una nuez fácilmente el durazno cuando era pequeño me las comía hasta que me intoxiqué creo que comí muchas pero no debe haber comido tantas bueno señores eso es lo que les quería contar del durazno espero que hayan aprendido como elegir un durazno como se debe tocar listo compañeros ya terminamos este video espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal si este video les dejo una duda no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder si les gusta el contenido del canal pueden realizar donaciones por paypal o apadrinar el desarrollo de una linea de videos por patrio y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien porque somos lo que comemos no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse sino al de la campanita la campanita y nos vemos en el próximo año pero nos vemos en el próximo año